Buenos días, buenos días. Yo trago la voz hoy al Comité Federal, la voz del socialismo gallego. Una voz cargada de comprensión, de apoyo y de respaldo al presidente del gobierno, a nuestro secretario general, a Pedro Sánchez. Y una voz también basada en la experiencia de lo que hemos vivido los gallegos, y yo también en carne propia, donde hemos vivido esa política sucia del Partido Popular. En el 2009, en Uyud Fijó, llegó al gobierno de la Junta de Galicia, al gobierno de Galicia, después de la campaña más sucia sin precedentes en la democracia de nuestro país. Y eso es lo que está también aportando aquí en España. La falta, el apoyo, la deslegitimación de la política, la acusación, la judicialización también de la política. En definitiva, la parte más sucia de la política. Y no esperen nada mejor, no esperen salvo el cuanto peor, mejor. Y frente a eso no cabe ni un paso atrás, ni un paso al lado. Hace falta un paso al frente firme.